Un, dos, tres, cuatro En la viera tan bonita con su cuerpo Yo me imagino una mina de linda Yo la vi al culo, baile La otra noche que en el baile me hace que para Que bailar así conmigo, jajito Yo tengo un poquito, por eso yo la quiero Yo la quiero En medio de la brisa Vamos a bailar, vamos a bailar esa noche Como se mueve Vanidosa, vanidosa Cuando comienza a bailar esa nena Vanidosa, vanidosa Yo la agarre con pesado, esa nena es Vanidosa, vanidosa Cuando comienza a bailar esa nena Vanidosa, vanidosa Yo la agarre con pesado, esa nena ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? No las veo Mujeres solteras, vamos arriba Las mujeres solteras, vamos arriba Las mujeres solteras, vamos arriba Arriba, arriba, arriba Y vamos entrando en calor Vamos empezando el bailongo Échese sus chéveses para que vayamos calentando motores poco a poco Estamos fríos Mi gente bonita Que retomen los apodados Los todoterrenos 1, 2, 3, 4 Que la viena Tan bonita Con su cuerpo Tiene una vida de lindas Y una piel con vainilla La otra noche quiere el baile Ni hacer que para Que bailar así conmigo Es gajito Es gajito Es mi tiempo Por eso Yo la quiero Yo la quiero Medio de la vida ¿Cómo se mueve? Vanidosa, vanidosa Cuando comienza a bailar Esa nena Me quiero porque Vanidosa, vanidosa Yo me agarre con que está Esa nena Esa nena Vanidosa, vanidosa Cuando comienza a bailar Esa nena Pero no te va Vanidosa, vanidosa Yo me agarre con pesa Esa nena Mi bruna Sigue el Popurrí Cumbiero Número 2 Para toda una Mi gente de Puerto Marquez Vamos a bailar Con los apodados Directamente De la ciudad Tamarindera Iguala Guerrero Bienvenidos todos ustedes Los invitamos a disfrutar De esta bonita posada Pónganse bien crazy Bien pedos Mi gente bonita Chévere papá Se llama Popurrí Cumbiero Número 2 De las más recientes Producciones discográficas En vivo Suéltalo, dice Apodados 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 Venga Ricos Super Paradiso Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera Todo de blanco, siento que a mi vida Estás acabando por un beso tuyo, no sé qué hacer Linda enfermera, todo de blanco, sabes que tú eres Tanto que quiero, siento que a mi vida Estás acabando por un beso tuyo, no sé qué hacer Enverme, no me hagas sufrir, enverme, no me hagas llorar Juro me nacerás en el corazón, enverme, nada me di tu amor Enverme, no me hagas sufrir, enverme, nada me hagas llorar Juro me nacerás en el corazón, enverme, nada me di tu amor Cuando ando en las calles, siempre te veo Linda en primera, toda de blanco Siento que mi vida se está acabando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Linda en primera, toda de blanco Sabes que tenés la primera que quiero Siento que mi vida se está acabando Por un beso tuyo, no sé qué hacer En primera, no me hagas sufrir En primera, no me hagas llorar Júrame la senancia del corazón En primera, no me hagas sufrir En primera, no me hagas llorar Júrame la senancia del corazón En primera, no me hagas llorar ¿Y dónde están las mujeres chingonas esta noche? Chingonas, chingonas En primera, no me hagas sufrir En primera, no me hagas llorar Júrame la senancia del corazón En primera, no me hagas sufrir En primera, no me hagas llorar Júrame la senancia del corazón En primera, no me hagas llorar Júrame la senancia del corazón Oye, ahí le va dejado Para todas las mujeres infieles Mentirosa, mentirosa Ah, chiquitita Y ese es para ti Bonita pero mentirosa Júrame la senancia del corazón Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa. Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentiras, mentiras. Si te quiero, te quiero mi amor Si te amo con loco pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Si te quiero, te quiero mi amor Si te amo con loco pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón El engaño Papá, órale Esa bonita noche Queremos que levanten la mano Los de Puerto Marquez Nos vemos con las palmas arriba Palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Vamos a bailar de las producciones De los apodados Se llama él Él la engañó ¿Cómo dice muchachos? ¿Cómo dice muchachos? ¿Cómo dice muchachos? Música Cuando escuché esta alambada Decir también el cuento de una vieja tonada Letra de amor y voz y melodía Historia de un romance que se acabó en un día Ella le dio sin más razones, le dio sin más razones Su vida y sus heridos Él engañó, burlando aquel amor Matando su ilusión, rompiendo el tonto sueño Tanto lo amó, tanto lo amaba Hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y era el ritmo de la amada Tanto lo amó, tanto lo amaba Hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y era el ritmo de la amada Vamos a bailar Puerto Marqués Venga, venga Mi quebroso Fa donde la amada Yo el ritmo de la amada müj jajajaja Lo romp z Lo romp x Lo romp x ¡Gracias!